¿Cómo vamos con la innovación social aquí en nuestro país? En ese sentido, creo que lo que tenemos que entender es que justo depende de esta justicia social, de esta democracia participativa, de estos temas en los que las personas tengamos libertad de elegir nuestro destino. Y tenemos que reconocer que en México no tenemos justicia social, no hay democracia participativa real y tampoco tenemos libertad para elegir nuestro destino casi nadie. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo y llevar a cabo ese fin? Ayuda mucho verlo en el futuro. Cuando tú haces innovación social con perspectiva futuro, es más fácil ponernos de acuerdo en 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, mañana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Otro México Si Es Posible, donde vamos a tener a una invitada de lujo, que es la doctora Carla Sedano, que ella es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Y para darle la bienvenida y para platicar sobre este tema, pues tenemos a César Arena. Hola, ¿cómo están? Y una servidora, que ya me interrumpió, siempre hace lo mismo, ustedes ignórenlo, y una servidora, Frida Alejandra. Entonces, ahora sí, César, por favor, dinos que vamos a platicar ya de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Frida, muchas gracias, Carla. Es un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto que estés con nosotros el día de hoy. Pues tú eres una académica, una investigadora, una ambientalista, feminista, tienes una formación social pues importante y bueno, nos da mucho gusto que te tengamos el día de hoy. Y vamos a hablar, como ya decía Frida, sobre la innovación social para que otro México sea posible. Exactamente. A ver, para que nos empecemos y nos digas cómo es esto, ¿no? ¿Qué podemos entender? En un mundo, en una sociedad convulsa, ¿no? Donde hay un montón de temas económicos, sociales, ambientales. ¿Innovación social en qué? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿No? ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro. Mira, yo creo que todos conocemos la palabra innovación. La usamos todo el tiempo y tiene mucho que ver con novedad, ¿no? Entonces, de repente escuchamos un comercial y es una innovación para el cabello con ADN vegetal y tú así como, ah, pues sale. La innovación realmente, ya cuando la hablamos en una forma de mercado, de sociedad o también de política, tiene que ver con, sí algo novedoso, pero que haya una entidad que la recibe, ya sea una comunidad o ya sea un grupo social o los mercados. Y no solo eso, que haya una vía para que llegue. Tiene que ver con la oportunidad o el negocio o la política que insista en que esta novedad le llegue a su comunidad objetivo, digamos. Ok. Yo había entendido lo social también, no sé tú, Dinos, no solo que vaya dirigido a esta entidad, como decías, hacia una comunidad, sino que también se puede producir desde la sociedad, ¿no? Es decir, los cambios o la innovación no se da solamente desde una persona, desde la empresa o desde el gobierno, sino desde la parte social que llega a la sociedad otra vez, ¿no? Sí, sí, justo. Y creo que ahí es donde empiezan los enfoques. Así como en economía y escuelas que hablan que es más importante, ¿no? El capitalismo como lo ve el socialismo, también innovación social. Ok. Hay distintas escuelas. Ok. En la que nosotros creemos que es como podemos hacer que otro México sí sea posible, tiene que ver con que sea una gestión participativa entre todas las personas involucradas en el proceso. Por supuesto, la comunidad que la recibe, pero más que que la recibe, que necesita una transformación. Y gobierno, academia, industria y esas otras entidades. Es una sinergia. Exacto. El medio ambiente, por ejemplo. En innovación social, el ambiente es una persona actora. A lo mejor es silenciosa aparentemente, pero su reacción en cuanto a un ecosistema se daña, pues nos está diciendo si la innovación social va bien o se regresa. Entonces, innovación social la vemos como una gestión participativa del conocimiento orientada precisamente a mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades. No solo de las personas, sino este sentido comunitario, ¿no? Y el tema va a ser que es mejorar, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Para ver si yo voy entendiendo bien, lo voy a poner en mis palabras. A ver si vamos bien. Yo leyendo un poco de este material y de esta información que tú nos comentas, me parece que podemos decir que la innovación social es circular, implica todas unas esferas que están conectadas, que se retroalimentan constantemente, que implica una evolución, que además la innovación social tiene que tener ciertas características, yo la relaciono con características dentro de una sociedad democrática, con responsabilidad y con justicia social. Y en ese sentido, ya que vamos bien, parece que vamos bien. Sí estudió, ¿eh? En ese sentido, ¿cómo vamos con la innovación social aquí en nuestro país? Mira, en ese sentido, creo que lo que tenemos que entender es que justo depende de esta justicia social, de esta democracia participativa, de estos temas en los que las personas tengamos libertad de elegir nuestro destino. Y tenemos que reconocer que en México, pues no tenemos justicia social, no hay democracia participativa real y tampoco tenemos libertad para elegir nuestro destino, casi nadie, ¿no? ¿Quiénes lo pueden elegir? Los hombres, blancos, educados, clase media alta y privilegio. Entonces, una vez que te digo eso, pues sí suena un poco desesperanzador. Sin embargo, la innovación social lo que busca es cómo construimos estos sistemas circulares y a lo mejor incluso la palabra es como en espiral con lo que dices de la evolución. Sí son círculos, pero todo el tiempo está creciendo, porque hasta cuando nos equivocamos, aprendemos. Pero ahí es donde está, cuando nos equivocamos, tenemos la obligación de aprender. Porque si no, pues te pasas en el círculo eterno donde haces un proyecto, te equivocas y lo sigues replicando y no generas conocimiento. La innovación social con la que queremos trabajar y esa que posibilita más democratización de las comunidades, más libertad real de las personas, pero también un respeto a la forma en la que hacemos las cosas. Y creo que ahí también habla de que los saberes de las personas son tan valiosos como los modelos económicos que nos traen personas expertas, como este bien o servicio que puede ser energía renovable, puede ser una cadena alimenticia, una tecnología alimentaria, pero el saber de la gente también tiene un valor y por eso deben ser, como bien dijiste, es esto que se retroalimenta continuamente, no puede ser estática. Ok. Ahí veo yo un reconocimiento al otro, a lo ajeno, a lo que no está contemplado dentro de un status quo, dentro de un proceso que se ha replicado y que muchas veces no funciona. Y en ese reconocimiento es, vamos a hacer esto para invitar a lo otro, a los demás, y en ese sentido vamos a ver si funciona y si no reconocer los errores y aprender de ello para seguir avanzando en esta innovación, ¿no? Entiendo yo. Sí, es un reconocimiento de la otredad, o sea, porque al final todas y todos y todes somos otres, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para entre puros otres generar una comunidad? Sobre todo lo que no está dentro de este privilegio. Exacto. Mujeres, diversidad. Exacto, sí. Discapacidad, neurodivergencias. A ver, digamos, este concepto lo entiendo porque es algo que el partido ha hecho desde siempre, ¿no? O sea, un partido o un grupo social pues identifica una problemática y busca resolverlo innovando con algún aspecto de mejora y lo vuelve a regresar a la sociedad. O sea, históricamente eso se ha venido haciendo, pero entiendo que el concepto como tal es más neutral para que la ciudadanía, tal vez sin estar necesariamente politizada o con alguna ideología, lo entienda mejor, ¿no? Pero implica, hay un conjunto de principios, ¿no? Sí, gente que ahora que lo dices, efectivamente, o sea, como que los principios de, ¿no? Estado de bienestar, socialdemocracia, o sea, estos principios que nos van rigiendo en la forma en la que vemos el mundo implican este reconocimiento, este trabajo, es algo que ahí está. Pero es muy diferente que esté y se haga a tenerlo explícito y manifestar y entender el proceso, ¿no? Para que en lugar de que parece que es una evolución que ahí va, ¿no? Que va mejorando, que sea algo que sea consciente y que entonces como que pasemos como checklist, ¿no? Digas, a ver, esto ya lo hice, esto no lo he hecho. Pero cuando tienes esa lista de qué cosas tengo que hacer, es más seguro que lo vas a hacer bien la siguiente vez. Yo creo que es este reconocimiento, este proceso, pero entendido, explicitado e internalizado por todas las personas que participan. ¿Y qué es más fácil? Y con esto te hago otra pregunta. ¿Qué es más fácil cuando identificamos algo que nos parece común y claro y que no debería haber una contraposición independientemente de lo que pensemos o creamos, como por ejemplo el medio ambiente, ¿no? El cambio climático. Digo, todos sabemos que hay un descongelamiento de los polos, que hay un calentamiento global. O sea, esto nos debería importar y ponernos de acuerdo para avanzar. Pero no necesariamente ocurre eso, porque puede ser que yo tenga una forma de entenderlo o de procesarlo. Entonces la innovación social empieza a tener como complicaciones, ¿no? Sí, justo creo que se trata de establecer esos diálogos que nos permitan atravesar el puente. ¿Cómo le hacemos para que con esas diferencias, porque al final todas las tenemos, es inevitable, cómo ponernos de acuerdo y llevar a cabo ese fin. Ayuda mucho verlo en el futuro. Cuando tú haces innovación social con perspectiva de futuro, es más fácil ponernos de acuerdo en 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, un año, mañana, pero en ese orden. El diagnóstico importa también. El diagnóstico importa mucho y la visión de futuro para poder sumar voluntades y con los disensos, construir consensos. Ok. Yo aquí tengo una pregunta, porque efectivamente yo pienso que esta visión a largo plazo implica una responsabilidad que muchas veces socialmente y desde el gobierno no se tiene. Y me refiero desde luego a México, ¿no? Muchas veces atendemos lo urgente y postergamos lo importante. ¿Cómo implementar esta innovación con esta responsabilidad de visión a futuro y a largo plazo en estas condiciones que tenemos actualmente? Yo diría que con mucha humildad. Yo creo que la palabra clave, que luego nos cuesta mucho trabajo, es esa humildad. Entender que ninguna persona, entidad independiente, tiene la solución. Que sí tenemos que construir esa solución, entendiendo que no poseemos toda la verdad, que el autoritarismo, que la visión túnel sirve de nada. Y decir, a ver, aquí está. La obediencia ciega no funciona. La obediencia ciega no funciona. Y ahí tienes muchos ejemplos. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, justo decir, a ver, yo no tengo toda la verdad y estoy dispuesta a escuchar y conceder, pero no escucha crítica, que es no obediente, ¿no? No, a ver, escucho y digo amén. No, es escucho y no es convénceme, es construyamos la propuesta, que es diferente. Entonces, sí es un tema que tiene mucho que ver con democracia internalizada, más que la democracia de, a ver, voten a quién le gusta el pozo allí. Y, ah, pues a mí, no, o sea, es pensemos cuál es el mejor lugar para el pozo y por qué. No, no es un tema de dilema entre A o B, sino qué opciones podemos construir y consensar, además, para no nada más estar de acuerdo en la finalidad, sino en los cómos, cómo resolvemos, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, ahora que es A o B, nos gusta mucho, hasta para jugar, decir, a ver, ¿qué escoge es A o B? Y mi hija me dice siempre, no, le digo, no, A o B no. Tu mamá está en una jaula. A ver, escoge. Entonces, en mi espacio académico y mis grupos de colaboración, siempre que me ponen dos opciones, le digo, las dos. Porque el reto es, a ver, no me lo pongas dicotómico, hagamos las dos. ¿Cómo? Pues, ese es el chiste. Sí, es que luego sobresimplificamos con tal de hacer más accesible, ¿no? El análisis o la toma de decisiones, pero estamos dejando un montón de espacio. Y muchas veces parecería que esta simplificación de decisiones tiene mucho que ver con un tema democrático en un país con tanta población, cómo incluimos a todos, pero no necesariamente es la mejor vía de solución. Muy bien. César, te voy ganando. Sí. ¿Ah, sí? Voy ganando. ¿La maestra nos va a dar calificación? Al final ponemos una calificación. Oye, pues sería, ya sabemos que es innovación social, ya nos has dicho, pues, cómo se da este proceso, ya nos has comentado también para qué sirve. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Y sobre todo, comentaba el tema del medio ambiente, ¿no? Y de, pues, el cambio climático, estos problemas que tenemos. Sí, fíjate que lo que estamos haciendo es trabajar con ecotecnias en espacios rurales. Es uno de los proyectos. Es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo llevar innovación social a la acción comunitaria. Entonces, vamos a espacios rurales donde, pues, nos involucramos en conceptos de la comunidad. O sea, les pedimos, por ejemplo, en el caso energía, que es energía sustentable, por supuesto, y ecotecnias energéticas, les pedimos que en lugar de que haya un panel o haya un calentador de agua, no hablamos de eso. Les preguntamos a ver, en sus días, ¿qué hacen? Entonces, hacemos que trabajemos juntas y juntos para entender ese diagnóstico de qué hago con mi día, qué actividades tengo, cómo considero yo la felicidad o la plenitud de mi comunidad. Y entonces, con escos muy filosóficas, tú entiendes que una comunidad, a lo mejor lo que les importa es tener tiempo para platicar, ¿no? O tener tiempo para ir al campo. Entonces, una vez que entiendes eso, o la seguridad en la noche, porque no hay suficiente luz del sol. Entonces, ahí es bueno que necesitas, pues, iluminación. Entonces, la iluminación, ¿cómo la acercamos? Pero entonces, trabajamos eso de manera iterativa. Y las personas son las que deciden, al final, no, pues, sí, ya, yo sí necesito electricidad, pero no para planchar, porque, pues, si no tengo agua para lavar ropa y para el consumo humano, la plancha es lo que menos me importa. Cuando la clásica ingeniería llega y dice, te traigo un panel para tu plancha, y dices, bueno, la plancha, ¿cómo para qué? Entonces, es al revés, es no te impongamos cosas, sino platiquemos para que ustedes solas y solos, como colectiva, nos digan que necesitan. Y así es como hemos trabajado proyectos a nivel hogar, por ejemplo, ¿no? Y en el hogar lo que hacemos es trabajar con toda la familia. También la niñez opina. Hacen su diario energético. Hay dinámicas para que, así se les pide, porque además, lo que también es bien importante es que en estos proyectos piloto, retribuimos el tiempo de las comunidades. Su hora es tan valiosa como la hora de la persona académica. Y ese es un trueque. Tus 100 horas que vas a dedicar equivalen a tanto equipamiento, porque es un trueque. No se vale el extractivismo desde ese diseño. Entonces, tener esa conciencia, esa humildad de decir, el que es experto en qué necesita el hogar, es el niño, es la niña, es la ama de casa, es el padre que sale y regresa, es la abuelita que se queda con la niñez, ahí es donde está el saber. No, a ver, yo vengo, tienen tres techos, les toca un colector y no pueden tener calentador porque no tienen agua, ¿no? Eso no es la solución. La solución es, esa familia es la experta. Sí, que no parte tampoco de esta visión, muchas veces gubernamental, de repartamos paneles o repartamos X, ¿no? Sí, estufas ahonadoras. Ahora con los refris, ¿te acuerdas? Ustedes son muy jóvenes, pero en los tiempos había una campaña de te cambio a tu viejo por uno nuevo, ¿no? Y era el refri, ¿no? Y estaba orientada, obviamente, pues a las amas de casa, ¿no? Sí, la señora sí se orientaba. Muy sexista, la pala que dice, no, pues sí, por favor, y te llegaba el refri, ¿no? Bueno, bueno, podía ser peor. Entonces, al final, el punto que es muy central es, sí tenía un fin, pero este refrigerador tal vez no lo necesitabas de esas características. Entonces, te imponían un consumo que a lo mejor tu refri chiquito consumía casi lo mismo o menos, pero entonces impones un modo de vida que en esa comunidad no era necesario ni buscado. Y entonces generas, la me decía, ahora sí, pues ya tengo más refri, me tomas cosas, y dejo la vida en el campo que me da todos los días y tenemos una economía comunitaria. O sea, no nos damos cuenta cuando rompemos esas cadenas y empezamos con esos enfoques civilizatorios, que son muy colonialistas, de el estilo de vida que queremos es el que tiene la gente en el hemisferio norte. Se impone, ¿no? Y entonces todo el mundo a correr a hacer hemisferio norte y ahí está el campo como lo tenemos abandonado. O sea, al final nos salen más caras las soluciones eficientes y rápidas que una solución bien construida, espiral, con paciencia, evolutiva, pero además apropiada por las personas. Pero igual era una buena oferta que te quiten el viejo y que... ¿Y que te quiten el nuevo? Sí. Depende de qué estamos hablando. Oye, pero a ver, lo que entiendo entonces es que la innovación social, el centro es la gente, pero va acompañada como con la ciencia, ¿no? Con el conocimiento, ya sea comunitario, familiar, pero también conocimiento científico para ayudarles a que lleguen estos paneles solares, ahorradores de agua, ahorradores de luz, etcétera. Sí, o estas estufas eficientes. Las estufas, etcétera. Y entonces hay una combinación, ¿no? O sea, para poder innovar, sí la ciencia, sí el conocimiento. El conocimiento, yo lo dejaría así como tal. Exactamente la palabra. Junto con el, como decía Frida, que no llegue alguien iluminado a decir ustedes ocupan esto y es lo que... Así es. Si no, se dialoga, se convence y se procesa, ¿no? Así es, exactamente. Y en materia, por ejemplo, de medio ambiente y combate al cambio climático, que bueno, hay un montón de cosas o ejemplos a nivel mundial. Yo creo que es un sector, ¿no? Donde todos deberíamos estar como tratando de innovar socialmente, ¿no? Yo leía una nota en un periódico hace tiempo que decía que la gente es consciente del cambio climático. O sea, la gente común y corriente es consciente del cambio climático, pero no sabía cómo aplicarlo en su vida diaria, ¿no? O sea, yo sí me preocupa que el mundo se esté acabando, pero no sé qué hacer. Claro. ¿Tú qué opinas? Fíjate que ahí llegas a otro concepto que es muy padre y del que el otro día hablamos con detalle, pero que le conocemos como la literacidad. Alfabetizar es, pues ahí está, y sí, hay cambio climático. Ya lograr que la gente aceptemos que hay cambio climático, te alfabeticé, ¿no? Ya estamos alfabetizadas y alfabetizados sobre el cambio climático. Pero el concepto de literacidad es que ese conocimiento lo acciono. O sea, me empodero de ese conocimiento con el que me alfabetizaron, me alfabeticé, y voy y tomo acción. Y yo creo que ese nivel, sí es más difícil, pero también tiene que partir de allí. Tiene que partir de, yo con este conocimiento ya me empoderé y hago. No con, ahí te doy una receta, porque también es la otra opción. Ay, bueno, entonces, ¿para qué? Combates el cambio climático, separa residuos. Y mucha gente dice, pues yo separo los revuelos en el camión. Y tiene toda la razón. O sea, es que es para cultura. Bueno, ¿por qué no damos el remedio completo? Separa, compostea, así está la compost. Entonces, pero hay que trabajar para que se internalice eso. Los procesos. Esos procesos los tenemos que entender. Y al final, yo te puedo decir, mi mamá eso de la composta decía, es que tener ahí las porquerías ahí. Y pues llegan a su casa, y yo tengo un chorro de toppers, ¿no? Este, con pedacitos de la comida que se está flexibiendo, porque es mejor a la composta echarle eso, llame de chaita, pero mi mamá sí pone cara, ya con tus botecitos. Pues yo soy la hippie de la casa. Entonces, ahí están mis cinco botes fermentándose ahí, bien sabrosos, ¿no? El sábado debo decirte que me pongo un cubrebocas, porque, y me pongo a hacer mi composta. No le digas eso a Frida, porque tienen el refri cosas que no hace cada dos semanas, que seguramente hace composta. No es por composta. Y justo es ese conocimiento accionable, ¿no? ¿Qué hago con esto que sé? Y cómo, y ahí viene el tema, por ejemplo, en residuos, que es un gran tema de cambio climático, ¿no? Y de combate a los procesos contaminantes. Es, no nada más es separa y compostea, no nada más es darle al camión de la basura a los residuos separados, es cómo trabajamos con los grupos de pepena, para que sean parte de la solución. Porque decir, ah, ya no hay pepena, ¿por qué no? Es un oficio digno y necesario, solo que tenemos que hacerlo parte de estas discusiones y de la solución. Innovación social tiene que ver con, a ver, quiero aquí a las personas pepenadoras, quiero aquí a las personas de la compañía del camión, quiero a las personas, a todos, y vamos a ser un piloto. Uno chiquito, vemos cómo funciona, aprendemos y luego lo cambiamos. Es el método científico, pero aplicado a la complejidad de los temas sociales. Ahorita, pensando en lo que César comentaba sobre, sobre este tema, no nada más de tener conocimiento, sino de saber cómo ejercer este conocimiento, y de cómo a veces uno se siente imposibilitado de tomar ciertas acciones, porque no es nada más no saber cómo, sino en qué medida, que me parece que tiene mucho que ver con la distribución de poder, porque justamente, a quienes se ignoran en este intento de modificar las cosas, ¿no? Se toman las decisiones de manera piramidal, no incluimos a todos, y eso tiene mucho que ver con la distribución del poder, y con dejar en lo otro, en lo externo, a quienes consideramos que no tienen capacidad de toma de decisiones. Sí. Reconocer que son dinámicas de poder, creo que es el primer paso. O sea, entender que en un hogar, pues sí, vamos bien feministas y la equidad de género, pero el hogar tiene sus ciertas reglas, y una no va a llegar a culturizar en feminismo una dinámica de poder que está establecida. Lo que vas a hacer es generar un diálogo, que se platiquen, pero también tenemos que entender que es su autonomía y su libertad de elección decidir con esa libertad que el conocimiento les podemos dar, y no pensar que nos pasó con las estufas ahorradoras de leña. Llegamos a una comunidad, y en esa comunidad él salía toda la semana y regresaba a fin de semana, el jefe de familia, y la jefa de familia, porque estaba toda la semana encargándose de tanto la niñez como incluso un adulto mayor, decía, es que yo sí quiero una estufa para salir, quiero una de estas estufas ahorradoras. Entonces, a la hora que se sienta toda la familia jerarquiza, los niños pedieron otra cosa, las niñas otra cosa, la abuelita otra cosa, el marido otra cosa, y ella perdió su estufa. Entonces, había esta necesidad de, oye, no, pues hay que hacer trampa, ¿no? Pero al final es, es un diálogo, lo trabajaron, están conscientes de la necesidad, ya han decidido que no. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Las estufas ahorradoras se construyen, y estas, pues son casas cercanas. Este buen hombre sabía que su tío quería una estufa, entonces dijo, no, es que yo para qué escojo una estufa, mejor veo cómo le construyen a mi tío, y le construyo una a mi mujer, ¿no? Entonces, acá nosotras diciendo, no, que el género, y que cómo es posible, y realmente él le cayó el 20 enseguida, y lo que él quería es, bueno, ¿a qué pido una estufa? Si esa mejor la construyo con mis recursos, echando ojo a cómo le hicieron con mi tío, y estábamos bien equivocadas nosotras, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de que cuando a la gente le cae el 20, en serio le cae el 20, nos cae el 20, ¿no? Pues estamos muy, muy interesados, muy interesante esta plática, amigas y amigos, como amigues también, como, ¿qué opinan? ¿Qué nos pueden decir? Compártanos por favor en esta transmisión sus opiniones, sus comentarios. Y los likes. Los likes también, club de fans, por favor. Sí, claro. Pero no, Carla, estamos súper, súper contentos con tenerte aquí, y vamos a seguir platicando contigo, ¿no? Fantástico. Muy bien, corte y regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revolucrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Y bueno, estamos aquí en otro México, si es posible, conversando con este gusto con mis colegas revolucionarios. Entonces, ha estado bueno el tiroteo, así que vengan las preguntas. Ya nos lo aventamos. Adelante. Muy bien. A ver, yo quiero iniciar con un tema porque me parece que ahora, como decía César en el corte, busquemos soluciones a todo esto que veníamos y que hemos estado comentando. A ver, y voy a leer de manera textual. La Ley General de Cambio Climático establece que el 35% de la energía con la que se abastece a los consumidores en México debe de provenir de fuentes renovables. ¿Cómo alcanzamos este porcentaje y cómo, si es posible, podemos incluso rebasar esta meta? Te voy a contar la trampa de la Ley General de Cambio Climático, que a la letra dice energías limpias. Y nuestra comunidad, la responsable y sustentable, asumimos que limpia solo las renovables. Pero la ley no dice eso. La ley dice que limpia también es el gas. El ciclo combinado que contamina es limpio. Entonces, pues ya con esa definición, desde el sexenio anterior, no estaba tan complicado llegar, porque no era renovable que cero emisiones, sino se hablaba de esta que emite poquito o que emite hilo limpio, de la que es medio susita, pero que está limpiecita. Entonces, ese trapazo... Así son las diputadas. Eso nos cuentan. De la mayoría, de la mayoría. Son muy tramposos. Entonces, ya desde allí, pero a mí lo que me gusta del reto es el siguiente. Y hemos hecho desde la academia esos escenarios. Y decir, a ver, ¿se puede? La respuesta es sí. Con los recursos que tiene México. Y ahí hablo, por supuesto, que el sol maravilloso, el viento maravilloso, ¿no? Pero más que eso, la tecnología que tenemos. Las empresas que son mexicanas, el talento, las mujeres y hombres que saben cómo trabajar las energías renovables, ya están entrenadas y entrenados. Tenemos 40 años entrenándonos en el tema. O sea, sobra. Entonces, de que tenemos los elementos, los tenemos. ¿Qué falta? Pues falta que tengamos la capacidad de interconectarnos a la red eléctrica. Entonces, tenemos una red eléctrica que requiere mucha inversión, que hay que modernizar más. Y tenemos que encontrar cómo podemos entrar a la red eléctrica con renovables, variables, como les llaman, pero sí se puede. Los números dan, la gente tiene. Entonces, sí hace falta empujar desde la política pública. Como decimos en estos espacios, pues está la sociedad y con que el Estado nos deje, estamos hechos. El chiste es que no nada más es que nos deje, que nos impulse e incentive. ¿Por qué? Porque hay obstáculos. Y esos obstáculos, pues necesitamos una zanahoria que nos diga cómo le hacemos. Y el gran tema está en que las personas lo elijamos y que lo entendamos. Y que digamos, yo sí quiero tener electrones limpios. Pero esa parte la necesitamos, que la gente la internalice. regresamos al fabetismo y la electricidad energética. ¿Qué me importa si mi electricidad viene de una fuente renovable o una fuente sucia? Sí importa. La ciudad de México, ¿cómo está ahorita? O sea, la contaminación, las alergias, el COVID, ¿cómo nos fue? Nos sigue yendo como en feria, porque estamos cochinos de por acá, que llega un bichito y nos destroza. Entonces, entender que si hay un impacto inmediato en no tener energía realmente limpia, que es la renovable, sí nos debería de mover a presionar a los gobiernos y a los comercios. También podemos tener el poder del consumo, pero se trata de ese entendimiento. Sí se puede, sí podemos llegar a la meta, pero tenemos que trabajar mucho más en esa aceleración del ingreso de energía renovable. Aquí pensando en la inmediatez del trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en su día a día. Yo no soy experta en energía, pero sé que hay un tema de recolección, no sé si se le llame así, de almacenamiento, de distribución, que es todo un tema, el transitar a energías puras garantiza esa distribución, garantiza y luego qué hay de los costos, qué es la preocupación inmediata, no? Mira, el costo siempre es más barato ya a nivel internacional y en México. El costo de la energía cuando es renovable, sí es más barata. Todas las fuentes renovables son más baratas. Eso sí es un hecho, pero tenemos los otros obstáculos, los técnicos, el almacenamiento, pues el sol, pues todos sabemos que al rato ya cada vez no hay más sol y entonces, pues dónde está la energía del sol, no? Necesitamos la batería y que la batería cuesta, pero aquí el tema es no queremos una sola fuente, es un concierto de fuentes, es imagínate que si fuéramos a ver toda la música, toda interpretada por una flautita, no, no, la flautita está padre, pero hace falta el piano, hace falta el trombón y hacen falta tres violines por si uno se nos cansa. Esa matriz es la que necesitamos integrar y ahí es donde está el secreto, pero ese secreto, la matriz energética, sí depende de un concepto que se conoce como generación distribuida y eso sí rompe el paradigma económico-político de cómo estamos acostumbrados a recibir energía y ahí es un tema de innovación social en políticas públicas. Tú decías hace un momento de, y te quiero hacer esta pregunta en términos de la gente, de cómo lo ve, de cómo lo pide, de cómo lo exige, de cómo debería solicitar o exigir o luchar por energías limpias, y quisiera mover la pregunta hacia el tema de derechos, ¿cómo hacemos para democratizar el acceso? Porque bromeaba a lo mejor con las diputadas y los diputados, pero bueno, creo que sí es un paso el que tengamos reconocido una ley que haya derechos, que haya obligaciones, y creo que sí es importante, es un avance, pero ¿cómo hacemos para que esos derechos estén cruzados también con los derechos humanos, medioambientales, y que no solamente respondan a intereses como del desarrollo industrial o productivo o capitalista, sino que se trate de los, de democratizar en términos del acceso, pero democratizar también en términos de avanzar a las energías limpias. Por ejemplo, en el PRD yo recuerdo que se ha planteado en algunos momentos, el tener una, introducir dentro de la canasta básica el derecho a la energía, a tener un consumo básico, o el internet, pero bueno, me quedo en la energía eléctrica, porque ahora se nos va la luz y se nos va el internet, se nos va la computadora, se nos va la vida. Entonces, en términos de la democratización y los derechos. En este espacio, que creo que es la ventaja de estar hablando de la forma progresista de ver las cosas, la energía debe ser un derecho humano, o sea, tenemos que tener derecho a la energía, es como el derecho al agua, si es el vital líquido, pero también es la vital energía, y creo que esa parte, si es muy, si es muy problemática en términos industriales, porque siente el sector industrial capitalista, que cuando etiquetas de derecho va gratis, no, no hay gratuidad, es un derecho, y le toca al Estado asegurarse, que todas tengamos el acceso y que sea un acceso, y ahí es donde vienen las comas y los detalles, ¿no? limpia, confiable, segura, o sea, hay que ponerle más adjetivos a no nada más derecho a la energía, porque ahorita te dicen, no, México tiene 99.9% de cobertura, ¿no? ¿Se feste en todos lados? No, sí, pero se nos va la luz, está el diablito, ¿no? Hay muchos asegúnes. ¿Cuál es la ventaja que nosotras vemos en estos conceptos? Que la hagamos democrática, que sea un tema en que las personas lleguemos a ese nivel de gestionar nuestra energía, que podamos entender cómo sí somos personas actoras, y no nada más abrimos una llave, de la misma forma que le hacemos con el agua, y tú lo sabes, cuando hay desabasto de agua, la gente almacena agua en cubetas, ¿no? Pues aquí no tenemos pilas, pero gestionas tu vida alrededor de cuándo hay energía, cuándo no hay energía, cuándo me sale más barata. Bueno, en Cuernavaca han bloqueado porque no hay energía y no hay agua. Exactamente. Y entonces la gente se manifiesta y... Y está cañón el asunto. Y también aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México. El binomio agua-energía y el binomio energía-alimentos, la energía siempre está llenando lata, pues, porque necesitamos energía para tener la vida, de modernidad que tenemos, porque sin ella, pues, tendríamos que estar otra vez dispersos en comunidades muy chiquitas y ese modo ya lo perdimos. O sea, estamos en una lógica de todos a concentrarnos en donde se nos ocurra y eso requiere energía. Entonces, tenemos que hacerlo un derecho humano y presionar a nuestros espacios políticos, legislativos, para que faciliten y le den prioridad al asunto, porque sí es un tema de brecha energética. Otra brecha más, ¿no? Que tenemos que trabajar. Correcto. Muy bien. Bueno, yo acá tengo otro tema, que no sé si tenga mucho que ver, pero me gustaría que lo atendamos, que es la relación entre el emprendimiento social y la innovación social, que parece que no están ahí muy relacionadas. Lo que pasa es que nos gusta mucho como que, ya que dice social, todo es bueno, ¿no? Siempre que alguien dice, no, es innovación social, es emprendimiento social, es bueno. No necesariamente, y eso es otra vez el capitalismo, tenemos el chip de que, ay, pues, es que el emprendimiento, y emprendimiento social es cuando es una empresa, pero se hace comunitaria. Eso es innovación social, no necesariamente. La innovación social puede o no requerir que haya emprendimientos sociales, son como herramientas distintas para posibilitar soluciones. ¿Qué es ideal que la propia comunidad vea un modo productivo con la energía? Pues, por supuesto que es ideal, pero insistimos, es un derecho humano. Es como la renta mínima diaria, que estamos convencidos de que toda la población la debe de tener. No se trata de si la gente en Monterrey decide que Chiapas o no se merece su renta mínima diaria. Todas las personas tenemos derecho a subsistir, y por lo tanto, ahí viene el tema, debemos de poder tener energía. Si un proyecto de innovación social lo queremos hacer sostenible, y hay un grupo de personas jóvenes que dicen, oye, yo aquí veo un emprendimiento social, donde lo que puedo trabajar es con, y además esa es una de las etiquetas, pocos márgenes de utilidad. No esas utilidades bestiales donde son tres veces lo que cuestan las cosas, sino estos márgenes que permiten bienestar a toda la gente, al grupo emprendedor y también a la comunidad que recibe eso. Entonces, hay intersección, pero no porque diga emprendimiento social, es que ya es maravilloso y vamos todos e hicieron innovación social. Hay que checar. ¿Por qué no? Perdón. ¿Puedo? Sí, claro, César, claro, también es un programa. Ok, por lo que entiendo, el emprendimiento social tiene que ver como con, por lo que yo entiendo, como liderazgo, o sea, dices, forma parte de, pero el liderazgo o el emprendimiento es cómo lo empujas, cómo lo llevas a cabo, cómo regresas para convencer, cómo se construye. Y con un beneficio económico. Y con un beneficio económico. Y con un beneficio económico. Sí tenemos que ponerle el beneficio económico de apellido. No un beneficiote, pero sí tiene que haber, te tienen que salir las cuentas, pues. Ok. De acuerdo. Porque luego me parece que este concepto de emprendimiento social luego puede usarse de manera algo tramposa, porque no es adjudicar responsabilidades en esta dinámica de distribución de poder inequitativa, desigual, sino que funciona y no todo recae en, bueno, emprendan, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Porque además cuando hablas de emprendan, el Estado dice, pues ahí está la juventud, ¿no? Que no emprende. Tiene las comisiones, son ellos los que no se acomodan. Exacto, esta juventud que no se activa, y se dice, no, espérate, pues como que la juventud que no se activa, ¿no? Y creo que ahí es donde está este concierto muy sano, hay un estudiante de doctorado que está colaborando conmigo, que está haciendo esa intersección, y está buscando a ver innovación social, emprendimiento social y energías renovables. ¿Por qué? Porque el punto es sustentabilidad como medio de bienestar. Oigan, pensando en que la sustentabilidad es lo más importante, no este beneficio personal o colectivo. Ok. Oye, y en términos académicos, tú como académica, díganos por favor, a ver, ¿qué políticas públicas has analizado? ¿Qué ejemplos, qué buenas prácticas has tú identificado que se han hecho en México? Seguramente hay muchas, y no solamente desde el gobierno, seguramente también desde las organizaciones de la sociedad civil o grupos organizados. Fíjate que sí, lo que yo creo que nos falta es una colección para poder verlas, porque cada vez que platicas, ay, sí, yo tengo un proyecto que hicimos esto y el panel usaron de mesa, dices, ué, échala, ¿no? O sea, entonces algo sucedió. Entonces, sí hay políticas públicas que están funcionando, pero que, por ejemplo, te puedo hablar en una de las Baja California, es nunca me acuerdo cuál de las dos, la verdad, ahora en el verano dieron una tarjeta para apoyarte con 1.500 pesos para el pago del aire acondicionado. No suena mal, nada más que las facturas de aire acondicionado son muchas veces 1.500 pesos. Entonces, bueno, sí, pues es mejor que nada. Sí, pero no está ahí la solución. O sea, ¿qué es la parte del diálogo? La solución está en métodos constructivos, en saber cómo construir habitación, vivienda, para que no necesites área acondicionada, ¿no? Ese paso, necesitamos esa visión de largo plazo, que desafortunadamente la política pública per se no tiene, porque duramos tres años, seis años, y esperemos que está allí, ¿no? No vayamos a cambiar las cosas, ¿no? Esperemos. Entonces, por eso, la sociedad, somos las que tenemos que insistir en que este es mi poder, es mi decisión, este es mi programa, y ahora me cumplen. Pero ese empoderamiento está, porque tenemos el voto, pero no lo usamos. Decidimos que, pues nos sigan diciendo qué hacer. Y ahí es donde la organización civil tiene que trabajar más, y para eso están los partidos políticos. Y el reconocimiento de este bienestar colectivo, que, bueno, desde el gobierno muchas veces es complicado en un tema de la calificación al momento del voto. Bueno, ¿qué hago? Los beneficios inmediatos, que es con donación, o una visión de planeación urbanística a largo plazo, para no necesitarlo, pero que no me va a tocar a mí, y que muchas veces socialmente no hay ese reconocimiento de esa responsabilidad. Sí, o sea, esta inmediatez en la recompensa, pues es lo que nos mata, pues por eso yo tengo 10 kilos encima, porque nada me costaría ponerme a hacer ejercicio y ponerme a dieta, y pues estaría yo, ¿no? 90, 60, 90 en un año y medio, pero pues mejor me echo los chilaquiles mañana temprano, ¿no? Los tacos. Exacto, pues en la noche de pizza y películas, ¿no? Entonces, al final, esta disciplina individual, comunitaria y social, sí la tenemos que trabajar, y creo que, pero fíjate que yo soy optimista, yo sí creo, y no es que le quiera echar la culpa a la juventud, ¿no? Ay, no, los jóvenes, no, 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 exactamente, no, descarriada, no, yo lo que creo es que cada vez encontramos más cómo trabajar por generaciones, por ejemplo, aquí estamos sentadas tres generaciones, y estamos con la mente en lo mismo, yo ya estoy a punto de tener nietas o nietos, ¿no? Este, ustedes tienen hijos chiquitos, tú todavía estás en este mundo de crecer, exactamente, ¿no? Entonces, ese concierto y estar en la misma idea, ese contagio, nos puede ayudar mucho, pero creo que tenemos que, y una frase que uso mucho, es no hacernos las locas o los locos, o sea, reconocer que nos costó trabajo llegar a este punto, y que también teníamos una visión hegemónica, patriarcal, capitalista, colonialista, en algún momento de nuestra historia, o sea, nadie nació bien progresista, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarcado ahí está, ¿no? Entonces, reconocer eso, acordarte, y en lugar de señalar y dividir, que es la moda, es, a ver, yo te reconozco, yo reconozco una versión mía en ti, ¿cómo le hacemos para que te deconstruyas, como hemos logrado deconstruirlos en distintas formas? Y así, la juventud nos da la frescura y nos jala, y nosotras tenemos, las no juventudes, que entrar y decir, pues yo no seré joven de afuera, pero demente, ¿cómo no, no? Y poner las pilas, pero sí está ahí. Me recordás una frase de los viejos, viejos de izquierda que decían, hay que curar al enfermo y no matarlo, o sea, cuando no estás de acuerdo con alguien, hay que enseñarle, hay que dialogar, hay que lograr que entienda por qué piensas de esta forma, ¿no? En lugar de decir, eres el enemigo y eres la oposición, eres el adversario. No, nada, aquí no hay adversarios. Oye, ahora como ambientalista, como mujer activista ambientalista, nos escuchan muchas y muchos compañeros que defienden el medio ambiente, hacen activismo en este rubro. A ver, tú ves las sequías, ¿no? Ya vienen las sequías, Zacatecas es una de las, toda la zona norte, ves ríos, lagos, etcétera, que están contaminados, que se están secando, vemos el permafrost, vemos los polos que se están descongelando. ¿Qué hacemos? Digo, yo me imagino que no tienes una camioneta de ocho cilindros quemando. O sea, ¿qué pequeñas cosas haces para, o que nos puedas compartir para que hagamos activismo y hagamos innovación social? Yo creo que ahí está. Y voy a ser muy clara. El tema de hacer tanto como te lo permita tu conciencia, pero que también te permita sentirte libre. Y ahí voy con un ejemplo muy claro. Yo hago composta, separo mis residuos, tengo un biodigestor para los precios de mi perra, ¿no? O sea, no lo santo, ahí tienes un biodigestor, y ahí estoy con mis enzimas cuidando que esa cosa sirva de abono, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí está uno en el ambientalismo. Este, ahorita tengo la fortuna de poder tener un coche híbrido, entonces eso me ayuda, porque en mi ciudad el transporte público no hay cómo, ¿no? O sea, ni va a haber en un buen rato, y menos para cómo vamos, pero es otra historia, ¿no? Entonces, eso sí es un tema. Que además trato, pues te puedo decir que la ropa que traigo ahorita, todo debe tener como unos cinco años que lo compre. O sea, trato de no estar en este ciclo consumista, hasta compra y compra y compra. Entonces, es difícil, porque pues sí se te antojan unas botitas nuevas, La moda, estás matando a la moda. Exacto. Entonces, por ejemplo, esa bolsa me la compré hace un año. Entonces, yo cada año me compraba bolsa, esta vez cada tres años. Sí me cuesta, ¿no? O sea, es porque pues me dan ganas, pero no podemos seguir desperdiciando esta vez. Pero, te voy a decir dónde tuve que poner la raya. Empecé a usar jena para el cabello, y lo hice con disciplina, pero llegó un momento, y si era la pandemia, en donde ya tenía yo por acá el pelo medio rojo, y luego mi negro azabache, y yo así decía, no puedo. O sea, el patriarcado, verme yo así, me sentía yo mal, y ahí puse mi raya. Dije, no, lo siento. Entonces, va de regreso al tinte, que contamina, y es como mi carga, si tú quieres, ¿no? Comer carne roja. Tu huella de carbolla. Mi huella de carbolla. Trato de no comer carne roja, y mira que soy carnívoro, yo me puedo comer un hueco completo crudo, pues, así de carnívoro soy, feliz. Medio viva, además. Exacto, me gusta que palpite el bistec, ¿no? Pero, ¿qué hago? Pues, ni modo, o sea, no soy vegana, no sé, mi pollito, mi cerdito, este, ¿no? Que además es costoso, ¿eh? Es costoso, y además atinarle para que te den las proteínas, ahora ya mieda, no necesito proteínas, ya estamos de bajada, pues, la juventud necesita proteínas, y no, nosotras ya, pues, con que te mantengas ahí, ¿no? Pero, yo sí quiero mi carnita de vez en cuando, entonces, pero sí hacer el esfuerzo, las baterías, y el que suene absurdo de estar apague y apague, pues, todo no apague y apague, y, y creo que además, y ahí viene el secreto, hay que decirlo, no es que estés presumiendo, porque mucha gente, ah, dice, sí, esta ya pone ahí en su estandarte de que es súper, no, no, o sea, porque insisto, aquí está mi tinte, o sea, no voy a decir que no, y todo mundo vio que, pues, traigo un reloj, que, pues, no, o sea, es electrónico, ¿no? Y traigo, y no ando con un celular de los de antes, no, o sea, no, o sea, hay ciertas cosas que para mí son muy importantes, y las cuido y las mantengo, pero tratar de que tu estilo de vida, tu huella baje, y platicarle a la gente cómo lo haces, y eso va contagiando, y creo que se trata de eso, de que nos volvamos los contagiadoras y contagiadores de prácticas distintas. En nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana, así es. Sí, no sé si ustedes vieron en enero, apenas hace unas semanas, que los Alpes suizos ya no tenían nieve, ¿no? Entonces, además del calor y los cambios, o sea, había un shock entre las personas, porque decían, bueno, ¿a qué viene? Ahora ya estamos sintiendo en todas las épocas del año el cambio climático, ¿no? Entonces, lo vamos a, lo vemos ya en nuestra realidad inmediata, y creo que pequeñas acciones son las que nos... hacen una diferencia. Una diferencia, ¿no? Así como voto por voto, separación por separación, composta por composta, sí hace una diferencia. Y que me parece que también se han venido dando soluciones a estos irrenunciables muchas veces que tenemos, porque acá me volteé a ver con unos ojos cuando mencionaste lo de la ropa, digo, bueno, existe la paca, César, o sea, permíteme. Sí, sí, el ecoturismo también, o sea, hay soluciones. Se están abriendo soluciones. De innovación. De traer que, de traer que, sí, o sea, aquí intercambiamos. Hay un comercial que yo recuerdo, ninguna sabe qué es, que Lucía Méndez, cuando era jovencísima y bellísima, es bella, pero pues ya no es joven, es un poco más grande que yo, imagínense, salía en un comercial con una camisa, no voy a decir la marca, porque todavía existe, y decía, hasta que sea una, me sentía a gusto, y salía y le decía que se la prestaba al galán, ¿no? Entonces tú veías a la Lucía acá con su camisa, y desprestaba su camisa, a él, a ella, y viceversa. Entonces, el préstamo desde entonces es importante, ¿no? Sí, sí, pues ahí está el ecoturismo también, digo, soluciones que tienen que ver también con innovación, sobre cómo dar tratamiento a estas problemáticas inmediatas, pero también a futuro, que reconocemos y de manera colectiva, que hay más colectivo que la PACA, César. Muy bien. Y las tandas. Y las tandas. Bueno, pues luego hay cobradores de tandas. Nos han contado. Oye, Carla, pues para concluir, yo quisiera, pues si están de acuerdo, como dedicar este, este espacio que tuvimos, pues a las y los compañeros del partido que hacen activismo, a las y los defensores de derechos humanos, pues no sé si quieras dar algún mensaje o conclusión, consejo. Sí, y yo quiero, me voy a robar esta frase de una mujer, Elena Roosevelt, que aunque es extranjera, pues uno puede aprender de todo mundo, ¿no? Y es una mujer que tuvo un gran papel en los derechos humanos, ella ayudó a los grandes temas de construir nuestras cartas de derechos humanos, esposa de un presidente, fue protagonista, mujer protagonista, y ella dice, o decía, pues para mí dicen, la gente muere cuando dejas de pensar en ella, ¿no? Entonces dice Elena Roosevelt, para la gran lección, la lección más grande es tener paciencia infinita y perseverancia sin fin. Entonces yo le diría eso a todas las personas que nos ven, el activismo se tiene que hacer con paciencia, pero con perseverancia. En mexicano diríamos, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, pero sí hay que ser pacientes, o sea, tampoco hay que decir, no, esto ya llevo dos minutos haciendo activismo y no funcionó, no, no, esto hay que estar y estar, y si hay logros, y si hay recompensas comunitarias, no es, y les digo, usted no lo ve, yo en estas juventudes veo una conciencia mucho más profunda y comprometida de la que me tocó mi vivir de joven. Entonces sí hay como mamás, paciencia y perseverancia. Claro, y se impregna y se contagia. Exactamente. Muy bien. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más, César? Pues creo que ya. Pues muchas gracias. Pues creo que por este programa al menos hemos agotado los temas, yo agradezco muchísimo a la doctora que nos acompañó el día de hoy, también a César por sus a veces oportunos comentarios, y sobre todo les agradezco a ustedes que nos acompañan, y les pedimos por favor que compartan esta información, que nos dejen sus comentarios, y las esperamos, los esperamos y les esperamos en el próximo programa de Otro México, si es posible. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!